FOES. 40 años contigo. Conócenos. Buenas tardes a todos. Yo soy Camilo Sainz, el presidente de la Asociación de Clínicas Dentales de Soria, de la provincia de Soria. En Soria estamos 44 dentistas y el asociacionismo está un poquito bajo, el asociacionismo empresarial, porque el colegio profesional es obligatorio y agrupa y lidera la representación de los profesionales. El dentista no solamente ve dientes, el título es odontólogo, estomatólogo, pero es el especialista de la boca. En la boca hay también las articulaciones temporomandibulares, están los dientes. Este fin de semana 24 organizamos un curso de endodoncia aquí en la capital de Soria y sobre todo lo que decíamos antes, la patología oral. Normalmente los médicos ya no ven la boca. Somos los dentistas que la gente pasa por la consulta y examinamos, deberíamos examinar la lengua, los carrillos, los tejidos blandos, las mucosas. Las recomendaciones siempre es buscar a un dentista de confianza. La crítica más grande o la mayor número de denuncias que acuden a la oficina de consumo es porque muchas veces hay centros donde cada mes o cada tres años o cada dos años pasa un profesional diferente. La suerte de Soria, que todos nos conocemos, es que ese factor de confianza se puede conseguir, intentando siempre una relación con el dentista de amistad, si se puede, pero siempre de confianza. Nosotros hacemos campañas, ahora estamos en la campaña del cáncer oral, que lo que intentamos es hacer una revisión una vez al año. Muchas veces las lesiones pequeñitas se cogen a tiempo, ya sean precancerosas o caries o enfermedades periodontales y se ahorra uno muchos disgustos y también te vas a ahorrar mucho dinero, que es el caldo de cultivo enemigo que tenemos, la asociación del dentista, que es caro. Yo pienso que no es caro. Estamos haciendo una jornada de puertas abiertas de cómo se explora uno la boca. El paciente puede verlo o puede llamar y en la clínica que él quiera, pues puede ir a hacer una revisión de la boca de los tejidos blandos. El cáncer oral puede detectarse a tiempo siempre que contemos con la ayuda de los pacientes. De la misma manera que las mujeres deben realizarse una autoexploración de la mamá, a partir de los 40 años es conveniente hacerse una autoexploración de la boca. La autoexploración cada seis meses es la mejor herramienta en la lucha contra el cáncer oral. Si existen signos sospechosos, no lo olvides, consulta con tu dentista. Un diagnóstico a tiempo aumenta enormemente las posibilidades de un tratamiento eficaz. Empezamos con la palpación de la simetría del cuello. Se hará simultáneamente con las dos manos para comprobar los dos lados a la vez. Seguiremos con una palpación submandibular en cada lado. Además, no debemos olvidar explorar la movilidad de la nuez. La exploración de los labios y encías también es importante. Apartamos el labio, observamos y palpamos la cara interna de ambos labios, además del color y volumen de las encías. Lo mismo hacemos en las mejillas. Las apartamos introduciendo un dedo índice y repetimos la maniobra, observar y palpar. La exploración del paladar también es fundamental. Con el dedo índice buscaremos nódulos o aumentos de volumen. Por último, observamos y palpamos la lengua y el suelo de la boca, comprobando su espesor con dos dedos, sin olvidar también las zonas laterales de la misma. Los tratamientos más comunes de Soria, la prevalencia más grande es la caries y la enfermedad periodontal. Llevamos muchos años haciendo programas preventivos. La asociación también, una de las metas que tenemos, por estar en el Consejo de Salud, los empresarios, es intentar que las prestaciones sanitarias públicas lleguen. O sea, la asociación empresarial, pensamos que el sistema de salud, el SALCIL, debería dar más prestaciones a la población. Como está haciendo Madrid, por ejemplo, en los niños, que van a las consultas de los dentistas privados que ellos eligen y la comunidad autónoma se encarga de pagar. Uno de los problemas que hemos detectado, y por eso hacemos una asociación de empresarios autónomos, de clínicas dentales, es que la burbuja odontológica o la publicidad engañosa, pues está haciendo que la gente, pues entre comillas, se deja engañar. Y acude a centros donde la publicidad no siempre es veraz, suele ser equívoca. Y el caso de IDENTAL, con 400.000 afectados, ha levantado la veda de esta burbuja odontológica. Y realmente en la asociación también estamos pidiendo a la comunidad autónoma y al Ministerio de Sanidad que saque un real decreto para regular la publicidad sanitaria. No se puede fomentar el consumo de servicios dentales por los intereses de clínicas comerciales, que es lo que ha pasado con IDENTAL. Ahora a la gente que está en IDENTAL, pues se le abre una época de hacer reclamaciones vía judicial. Como han quebrado y han dejado un agujero grande económico y muchos tratamientos a medio terminar. Yo creo que en Soria, como las más cercanas eran Madrid, Segovia o Zaragoza, no habrá muchos pacientes afectados, pero realmente es una situación dramática porque se han quedado sin dientes, sin dinero y los tratamientos a medio terminar. Muchas veces el papel de profesión sanitaria es muy importante. Hay una campaña que iniciaremos a lo mejor al año que viene de tratar a los diabéticos. Muchas veces la responsabilidad del dentista puede ayudar a diagnosticar tempranamente la diabetes o evitar que la glucosa suba, el azúcar suba, y que la hemoglobina glicosilata esté mucho mejor. Es un compromiso al ser una profesión sanitaria. La asociación profesional nace para defender los intereses de la mayor parte de las clínicas dentales, que son familiares, son negocios de autónomos frente a las cadenas marquistas. En Soria, realmente, el problema más grande que tenemos es la falta de población. Por eso, en FOES, o el asociarnos a FOES, es una línea de trabajo que se ha acogido con cariño porque estamos todos en el mismo barco y el problema de Soria es la poca población que hay, la demografía tan baja, la escatez de pacientes, por decirlo así. Meternos en la asociación de empresarios ha sido una cosa buena. De los objetivos que tenemos como asociación, uno de ellos es intentar luchar contra el intrusismo. Tenemos nosotros en FOES, como compañeros, a la asociación de protésicos dentales. Tengo pendiente reunirme con ellos para hacer un poco campaña unánime, como han hecho los de la construcción o como han hecho también los talleres en FOES en la lucha del intrusismo, porque realmente yo creo que son casos muy esporádicos, uno o dos compañeros que ejercen. Y después sí nos preocupa más el intrusismo de bata blanca. En las grandes cadenas hay gente que se pone la bata blanca que no son doctores, son los directores comerciales. Y esto yo pienso que es una lacra para la profesión de dentista, porque realmente el paciente no sabe distinguir muchas veces si el que le habla es un licenciado, un estomatólogo, un odontólogo, o es simplemente un agente comercial que cierra las ventas. Y ese es un campo de trabajo y desde el asociacionismo trabajamos en ello. El estar asociados supone muchas cosas, sobre todo lo que decíamos antes, el sentimiento de que tenemos que hacer algo por soria. El hacer la asociación era porque nos extendían los convenios colectivos de Valladolid. En Soria siempre esperamos que alguien halga algo por nosotros. Tenemos que hacerlo nosotros. Y por eso de la unión nace la fuerza. Aunque somos competencia unos a otros, pues hay puntos de unión que solventamos. SOES nos da un soporte con las terminales de venta, con las tarjetas bancarias, asesoría jurídica, asesoría laboral, pero sobre todo el saber que estamos con otras asociaciones que se generan beneficios para todos. Y sobre todo en la provincia de Soria tenemos que hacer una lucha activa por defender lo que queremos, que es nuestra provincia. Ese es el eslogan un poco de la campaña de FOES, lo que nos une mejor que lo que nos separa. FOES. 40 años contigo. Conócenos.